La marca italiana Pinarello le otorgó una nueva bicicleta al corredor del Carche, esto para disputar las 18 etapas restantes correspondientes a la Corsa Rosa. El ecuatoriano utiliza una bicicleta diferente al de otros ciclistas. En agosto del año 2021, la marca Pinarello le dio una bicicleta completamente dorada con la que ha competido desde ese entonces. Esta es una bicicleta diseñada para la batalla de la clasificación general. La nueva bicicleta de Carapaz es negra con detalles dorados, haciendo alusión a la medalla de oro que ganó en Tokio. La antigua versión era dorada y tenía detalles blancos. La bici dorada del Carche disputó la Vuelta a España en el año 2021 y seis carreras en el 2022, incluido el Campeonato Nacional de Ruta el 20 de febrero, informó para Radio La Original, Jaime Franco.